¡Solteras! ¡Muchas gracias, papi! ¡Muchas gracias! ¿Y quién me dice salud? ¿Quién me dice salud? ¡Ay, ay, ay! ¡Salita, hay agua, no hay agua! ¡Ay, ay, ay! Cuando yo canto no debe faltar la cervecita, caramba! ¡Salud! ¿Qué vive el santo, don Waltercito? ¡Vamos a bailar, ah! ¡Vamos a bailar! Porque la vida es una sola, papá Solo eso te vas a llevar el día que te vas al más allá Lo que has bailado, lo que has disfrutado, el vida, caramba! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ir! ¡Eso sí! ¡Ya ven que estamos en la Oceamérica! ¡Vamos, maestro! ¡Gracias! 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 Está aquí en mí para acompañar tu bello que no iría Esta cruz amada, que es en la vida, que no iría a ganar Y un triunfo y un desamor, que no impugná No tiene tremenda, para que no es a vivir, si tú no estás Y es que ahorita, la suelva es el paquete Te lloré un poquito en mente, diciendo a mi misa Con el bello que esté sin esperarte Hoy se olvida, se sube, se llega Pero de esos que te digo, mamacito ¡Vamos a ver conmigo, mamacito! La gente que me va a acompañar, cuando yo no voy a tocar Son contaditos, amigos, tu familia La gente que me va a acompañar, cuando yo no voy a tocar Son contaditos, amigos, tu familia Te pregunto el sabor, si hay que tocar ¿Por quién es la mente? ¿Para qué pasarte a mí, si tú no estás Y es que ahorita, la suelva es el paquete Te lloré un poquito en mente Y siendo mi misa conmigo, el Beli a morir Que te lloré un poquito en mente Hoy se lo que me va a enseñar Hola, 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 hola ¡Curria, curria, 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 curria! ¡Vamos arriba! ¡Sol, Col, 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 Coladra! Bailando con tránsito Vamos ahora Aquí, aquí, con el guardián del cementerio Para que tú dices mi hija Entre los espacios y las nubes Hemos cerrado con el escuro, con el futuro Aquí, aquí, con el guardián del cementerio Para que tú dices mi hija Entre los espacios y las nubes Hemos cerrado con el escuro ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Que vivan y que elevan, ¿no? ¡Salud, salud! ¡Besos! ¡Salud a los dos años que se dan! ¡Que pongo tiempo en tu amor! ¡La ilusión de mi muerte y el que viste a Dios! ¡Dime cómo te crees y sin ti! ¡Me guarda tu amor y el hombre que te existe! ¡Que pongo tiempo en tu amor! ¡Tención de mi muerte y el que viste a Dios! ¡Tención de mi muerte y el que viste a Dios! ¡Que pongo tiempo en tu amor! ¡Tención de mi muerte y el que viste a Dios! ¡Que pongo tiempo en tu amor! ¡Tención de mi muerte y el que viste a Dios! ¡Que pongo tiempo en tu amor! ¡Tención de mi muerte y el que viste a Dios! ¡Que pongo tiempo en tu amor! y me toca el reviso, me toca todo desde que tú te fuiste. El delirio del amor no muere para mí, que es solo una herencia de otra familia. Solo me quina viola y solo me muero, y los sueños que me gastan en mi corazón. El delirio del amor no muere para mí, que es solo una herencia de otra familia. Solo me quina viola y solo me muero, y los sueños que me gastan en mi corazón. ¡Casquilla! ¡Ahora! 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 ¡Qué amigo, el santo! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos!